Segundo puesto de la séptima edición del Jax Herman, ¿qué jugaste? Me quedo con payasos Buenísimo ¿Querés presentarnos el mazo? Dale El main, dos bryonas Tres valky Tres unicores Dos clausuras Esto es muy estándar Después jugué uno y uno Antes jugaba dos, pero saqué el segundo Dos clausuras te parecieron bien Dos clausuras te parecieron bien Sí, 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 está perfecto Bien Después de lo que son los monstruos Bueno, los seis sus De los negros O de los tres No me gusta la princesa Si bien para el libro de mayo es muy bueno No me gusta Hacer el tema de Tributarlo Y recuperar uno a veces Contra otros mazos Que como que se centraba mucho Y no me puede sacar valor Estos en cambio Siempre Contra los que te hacen macro Lo tributas y buscas el armor Estos dos me encantan Y no también los mazos Es espectacular Es por el poco ese Recuperar el jefe Claro Bueno Bueno, los payasos jugué estos cuatro ¿Solo esos dos? Sí Y los otros no los juego Porque Es más para el chadol A mí no me sirve mucho Claro Me gusta mucho Bueno, para hacer Más quedades Y contra Contra Cosmos Este Y para guitarra Te vamos Después jugué Dos más siete main Jugaba una antes Pero ahora estoy jugando dos Porque Por la cantidad De esto con esta contribución Para no Sí ¿Te sirvieron las dos? Sí Buenísimo Me vino muy bien Y la mejor carta de todas De Encoceca Sí Creo que la mitad del torneo La gané con Encoceca ¿Lo pusiste por algún motivo en especial? El Meta era Lo necesitaba Acá en Argentina Lo pongo siempre Por todos los decks Que te dan mucho Y siempre, siempre me rindió En todos los torneos Que la jugué Y juego una sola Siempre la robo En el momento necesario Es mucha suerte Pero bueno Me salió bien Funciona Después de lo que son Las espéries Bueno Las sedes Las espéries rituales Un solo instanfusion Porque no tenía espacio Para el segundo Está mal eso Tengo que buscar espacio Para el segundo Pero quise probarlo así Y no la robe En todo el torneo Ah bueno Entonces No puedes decir nada Es una posición mala Tengo que jugar la segunda Si Así no sirve Un Raygeti Me encanta Bueno Preparation Dos rota Solo dos Sifón Iba a jugar tres Pero No tenía espacio La verdad que Y me arrepiento Tener jugador tres Porque está lleno de equipo Claro Y Bukos Moon Bukos Moon Bukos Moon por qué? Bukos Moon porque Siempre me cuesta mucho Jugarle al BA Y este Le va muy bien Y aparte Para defenderme De Luz Y todas esas cosas Para que resuelvan bien Claro Para poder sacártelos encima Si A veces Sancho Sancho y Manso también Si Estás jugando Cuarenta y cuantas cartas? Son 44 44 Si Es un montón Pero La verdad que fue Fue más que nada Para probar Que tal Los payasos Cuando 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 Son cosas que están Por ahí Pero Pero Para probar Venían bien Pero Ven a mí La verdad que Yo siempre Siempre Intento Intentar Si Me toque justo En el momento Necesario Bueno Lo único Lo único Que cambiaría Es el tema De esta Fuser Claro Meterías La segunda Buenísimo Eso fue La peor decisión Que tuve Extra o Zay No sé Cómo Quere seguir Zay Manity Para Neuro Match Vino muy Bien En la Final Contra Fer Que La bajé Casi Medio Partido Esto Para Los Flippers En general Después Juego Juego Puedo ir a buscarla Si Contra Clifford Si A buscarla Para el Flippers Si Para romper Y El Tercer Difford Darko Y Acá tengo La segunda Instant Fusion Que En un solo Partido La puse Igual Tampoco No Robé Ninguna Dos Así Que Contra Que Masos La Meterías Por Ejemplo La Segunda Instant Fusion En realidad Solo Contra Mi Romero Claro Porque Para Pasar Por El Kiko No Lo Robé Nunca Pero Bueno Estaba Un Guardo Si Está Dos Retaliating Si La Tacer Maxe Un Solo Lanxea Podría Puesto Segundo Pero No Esperaba Enferno Claro Puso Un Solo Y Un Bailer Un Bailer ¿Bailer Contra Que? El Bailer Contra Cosas Generales O sea Hero Sabía que En un pari había uno por otro Casi Algún mazo random Casi Algún mazo random Claro No lo pondría nunca Contra el mirror maxua Solamente Contra estos mazo raros Si Quisieras cambiar algo De Cybeck De Cybeck Si Cuando 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 Fusion Pase Al main Claro La sacas Y tenés Si Vas a tener Dos espacios Más Pondría La segunda Lanxea Y Creo que tal vez La tercera Y O Hubo Otro En el Cose ¿Verdad? Bueno Y El Extra ¿Queda? El Extra Bastante Lo De Siempre Nivel 11 Nivel 12 El nivel 11 Muchos lo están sacando Yo pensé en sacarlo Pero la verdad que Me vino espectacular Porque muchas veces No tenía que bajar Y bajaba Con Valtteri Si Y Eso Noven Si No lo jugué En todo el día Después Emerald Dueler Castel Cowboy Esto Pensé en sacarlo Porque es para el Infernoid Pero La verdad que No tenía mucho más Que poner Claro Con 100 Basterale General Para Stowers Stowers Estos 3 La Es Bueno Éxito De mi Waltteri La que pensé En realidad es Si sacaba Sacaba Estos 2 Y metía Algunos Que otros más No sé si No sé si Te acordé Cowboy Y metía Daimon Torema Eus Y Durendal Que para mí Rormacho Es muy bueno Claro Bueno Germán Quisieras cambiar Algo más Del mazo Felicitaciones Por el top Y bueno Nos vemos la próxima Bueno Muchas gracias Saludos